Reina toda la vida, por favor, música de reina, te pido, música de reina, poné algo aristocrático, algo que tengas, por favor, música de reina, bajá un poquito la luz, ahí está, ¿tenés la música? Bueno, subí acá en el estudio, por favor, ahí está, le pido al sonidista que subo acá en el estudio y mirá, hace 40 años, así, eh, reina del sorgo y del trigo. Del carnaval también. Perdóname, yo te estoy mirando en la foto, esto es cuando fuiste, pero te digo, seguís tan espléndida o más espléndida si se quiere. Gracias. Mirá vos, ¿es el mismo vestido? Es el mismo vestido. Ay, casi te tomo el micrófono. Ah, pero qué espejo, a ver, dejame ver esta foto, mirá, 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 esto del sorgo. Ese es del sorgo en Córdoba. En 1977, la reina, fíjate, ahí estaba. Mirá, mirá. Guau, qué momento, ¿no? Emocionante. Y seguiste, seguiste así un camino, mirá, 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 acá estás arriba de dónde? Arriba de un camello. Mirá, ¿y este camello dónde estaba? Ese camello es un camello artesanal. Ah, dije, ¿de dónde sacaron un camello? Mirá, fijate la foto, por favor. Ahí está, mirá. Mirá cómo está saludando arriba un julepe arriba del camello artesanal. Me caí de ese camello. Me caí. Sí, te caí. Me caí, hice. Fuerte el aplauso para la reina. Muy bien. Entonces, esperame, Mirta. Adelante. Esperame, Mirta. Y a ver. Mirta. 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 ¡Gracias!